Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, afirma que con la instalación de la planta energética hay que estar a la expectativa si los contratos de compra de energía de esta planta si no van a ser lesivos al consumidor y hay que esperar si van a bajar los costos. Hay que estar a la expectativa en lo siguiente, los contratos de compra de energía de esta planta si no van a ser lesivos al consumidor final, hay que ver eso. Porque si van a ser lesivos, como los otros contratos que ya existen de otras plantas generadoras a base de energía eólica, a base de energía solar inclusive, entonces hay que revisar esos contratos de compra de la energía que va a hacer la empresa distribuidora de Norte y de Sur a esta nueva planta que supuestamente o aparentemente va a suplir más del 50% de lo que se produce con energía fósil. Y si no va a ser lesivo, valga la redundancia, en la factura del consumidor final. Ellos dicen que va a bajar la energía con esta nueva planta, hay que esperar, hay que hacer una revisión y la vamos a pedir desde aquí, estamos aquí presentes, a la Contraloría General de la República que verdaderamente vele por los intereses de los ciudadanos nicaragüenses y que ese contrato no sea con cláxulas abusivas para alterar los kilowatts hora a los consumidores. Arriba la agrega que los recalamos de energía se han disparado. Nosotros lo que llevamos del año llevamos más de 80 casos de energía entre asesoramiento y acompañamiento que le hemos dado a los consumidores del servicio eléctrico en particular. Ya prácticamente la gente ya no tiene límite con los 150 kilowatts. La mayoría de los consumidores que reclaman es por consumo excesivo de 151 a más, inclusive hasta 300 kilowatts de consumo y esto afecta al consumidor final. Y no solo eso también afecta al consumidor final, sino también el impuesto que se le grabó a la energía del 15% en este año y el último año que tenemos de subsidio energético para los consumidores. Este es el último año porque en el 2022 prácticamente conforme a la reforma a la ley que se hizo tiene que ya desaparecer el subsidio energético, o sea el subsidio cruzado que teníamos, este es el último año. Nicaragua cuenta con el 98.66% de cobertura eléctrica y esperan llegar al 99% este año. Noticias 12, Darlen Tellez.